Bueno, alcaldes a través de Estados Unidos han reafirmado su compromiso con nuestra comunidad de mantener sus ciudades como santuarios para los inmigrantes a pesar de que el presidente electo Donald Trump aseguró que de hacerlo esas ciudades perderán millones y millones de dólares en fondos federales. Hay quienes han sugerido incluso que los alcaldes que estén desafiando al gobierno federal puedan ser demandados y responsabilizados a nivel personal por cualquier crimen que cometa un endocumentado en su ciudad santuario. Hay un mapa que muestra algunas de las más de 30 ciudades santuarios en Estados Unidos, los alcaldes de Boston, Chicago, Seattle, en fin, Minneapolis, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, son 32 ciudades, entre otros, están desafiando a Trump y se mantienen firmes asegurando que sus policías se dedican y se seguirán dedicando a proteger a la comunidad y no hacer el trabajo de agentes de inmigración. Un ejemplo es la alcaldesa de Minneapolis, quien aseguró que ser una ciudad santuario ha ayudado a la policía a resolver crímenes, a mantener la seguridad de la comunidad y que los inmigrantes son buenos para el bienestar del municipio. Así que un aplauso para todos esos valientes alcaldes que se están parando firme para proteger a esos miembros de nuestra comunidad que tanto aportan y que son los más desventajados. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.